Hoy vamos a aprender los números ordinales. Los números ordinales sirven para saber el orden de las cosas. Por ejemplo, cuando corres mucho, mucho, mucho y recoges rapidísimamente tus cosas para ponerte en la fila, normalmente eres el primero o la primera. Ahora, utilizamos números ordinales, por ejemplo, cuando nos ponemos en la fila. Así podéis ser el primero, el segundo, el tercero. Usamos los números ordinales en las carreras, en los premios y hasta en los cursos del colegio. Por ejemplo, en esta carrera, el primero es el chico de la camiseta azul, después estaría la segunda con la camiseta rosa, el tercero con la camiseta verde y la cuarta con la camiseta naranja. En una competición podemos quedar los primeros, como el muñeco que lleva el trofeo, los segundos o los terceros. O nosotros, por ejemplo, este curso estamos en primero y al año que viene iremos a segundo. Ahora que ya conocemos para qué sirven los números ordinales, vamos a ver cómo se escriben en matemáticas. Empezamos por el uno. Cuando es un número ordinal, no pongo solo el uno, sino un uno y una o chiquitita arriba a la derecha. ¿Y cómo se lee ese número? Primero. El siguiente número sería un 2 con una o chiquitita en el margen superior derecho. ¿Y cómo se leería? Segundo. Después vendría el tercero. Es un 3 y, por supuesto, con esa o chiquitita arriba a la derecha. Es muy importante que no nos olvidemos de ella, si no, no diríamos tercero, sino 3. Vamos con los siguientes. Después del tercero, vendría el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Como veis, para que sean números ordinales, además de poner el número, es necesario poner esa o chiquitita arriba a la derecha. Pero, ¿qué pasa si en lugar de decirlo en masculino, lo decimos en femenino, es decir, en chica? Pues en ese caso, tendremos que decir cuarta, quinta, sexta y séptima. Y si os fijáis bien, ya no hay una o pequeñita, sino una a. Para terminar, nos faltarían los tres últimos números que vamos a ver este año. Serían octavo, noveno y décimo. Y se corresponden con el ocho, el nueve y el diez. Y estos son los números ordinales. Recuerda, nos indican en qué posición nos encontramos, es decir, si estamos los primeros, los segundos, los terceros, los cuartos. Ahora, te toca practicar.